Efes Reyes Mano,y nos... Ey... Angelo,nos tocó con los mismos híjole putas de... De la anterior partida, gno Los mismos pirodas Es que hay un equipo entero Hijos malisimos Solo juega a uno que ya me dice que arranca de IP Y hijo putan Anda con Ash Y como ya tiene el lenda G3 Pues maryka me chupo por todas las balas que le pego Espérate Pégalo en la jeta, papi Si no se lo pega en la jeta, baila ¡Oh, no! ¡Es ese no! ¡Oh! ¡Al otro! Al... Al eco, papi ¿Qué hora le tienes que pegar al eco? Usándole bola al otro marico ¡Zumbi! ¡Oh, Dios que! ¡Tiki! Termina de reforzar Y se lo pega ¡Terminó! ¡Le acabé esa! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Cabeza acumulada! Bueno, pero él lo pegó ya, listo, ya muerto Creo que esté muerto, papi ¡Bien! ¡Qué hostia eso! ¡No! Vamos a ver si los hijos de puta Hacen lo mismo de ahorita Si son capas Vamos a ver ¡Ay, pobre malpario! ¡Ay, Dios! ¡Ah, por intentar matarte! ¡Echo estúpido! ¡Uy, imbécil! ¡Ve, tengo a... ¡Gridlock! ¡Gridlock! Ahí le di unos tiros Pero como una gorda Pues obviamente no me murió ¡Sí! ¡Ay! ¡En punto H! ¡Epa, por el producto! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Si quieren, pero nos toca salirse y escavamos. Ah, bueno. Para calentar. ¿Calentarse? Ah, si. Que oro. Que oro. Que oro. Oh, no. ¡Ah! ¡Hijo de putas! Papi, me lo hice un ex, wey. Me los follé a los cinco. ¡Mano de los... ¡Hijo de putas! Mira, 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 mira. ¡Ah! Si, papi. Así me gusta, hijo de putas. Si. Jugada así, no venga clip, papi. Por esto hijo de putas clip. Gracias.